Amigos de VamosDeportes.com, que gusto saludarles, aquí estamos de regreso con el top 5 para los que creían que se había acabado o no, aquí estamos aunque sea media campaña pero está el top 5, los mejores 5 de esta temporada en la apertura 2017. Vamos a comenzar con el líder general de la competencia, el cuadro de los rayados del Monterrey que mantienen la constancia, mantienen paso firme, están de líderes generales y además ya tienen brechas sobre su más cercano perseguidor, las águilas del América. Monterrey bajo la batuta de Antonio El Turco Mohamed está camino al campeonato. En la segunda plaza evidentemente también el segundo lugar de este torneo es el equipo de las águilas del América que se impuso sin mayores sobresaltos, sin mayores esfuerzos al cuadro del Veracruz, dos goles por cero ahí en la cancha del Estadio Azteca y se mantiene en segundo lugar, se mantiene a la casa de los rayados. En la tercera posición un equipo que comenzó mal la temporada pero ha ido caminando, ha ido sumando y es tercero de nuestro conteo y también de la tabla general el conjunto de los Xolos de Tijuana dirigidos por el Chacho Coudet. Le ganaron a los Pumas, hoy día el cuadro universitario prácticamente no representa mucho, lo baña cualquier regadera pero los Xolos hicieron su trabajo y se llevaron tres puntos de Ciudad Universitaria. En la cuarta posición encontramos al conjunto de Monarcas Morelia que se ha reencontrado con la victoria, de hecho liga tres triunfos de forma consecutiva y Roberto Hernández ha cambiado su realidad que era complicada hace poco menos de un mes y hoy día está metido en sexto lugar de la tabla general y de lleno en la pelea por uno de los ocho puestos para la calificación de este apertura mexicano. Llega realmente Monarcas Morelia a esta actualidad en un momento importante cuando estamos arrancando el segundo tiempo por decirlo así de el campeonato mexicano y finalmente tuvieron que pasar ocho jornadas para que el actual campeón del fútbol nacional Las Chivas ganaran, lo hicieron en una plaza complicada como es el Estadio Hidalgo ante los Tuzos, tres goles por uno, ya ganó el cuadro de Las Chivas, se lleva tres puntos pero no solamente eso, se vieron bien en el terreno de juego y por eso entran como quinto en nuestro conteo. Esta semana aquí a través de vamosdeportes.com. Amigos les mando un abrazo, hasta la próxima.